María Laura Choquilín Muñoz Se dan cuenta señores, aquí nada nos detiene ¡Fuerte el aplauso! Es un logro importante Un logro muy, muy, muy importante Vamos a hacer una fotografía ¿Qué les parece con nuestros coordinadores? ¿Sí? Y con nuestra familia, por supuesto De la Universidad César Vallejo Este es un logro importante Vamos a ponernos de pie, plan perdido Ese momento de nuestra ceremonia Muy emotivo, por supuesto Esto también, aquí nada nos detiene Aquí nada genera para nosotros la oportunidad de poder saber De que solamente podemos salir adelante con esfuerzo La Universidad César Vallejo La Universidad César es el mundo por descubrir No solamente es tarea académica Es formación, es pasión Es hechos realidad Es ese esfuerzo Y es también la satisfacción del deber cumplido ¡Felicitaciones! Han venido a sus papás Han venido a sus papás Han venido a la familia Solamente la familia, por favor Queremos que se pongan de pie los familiares ¿Sí? Se quedan de pie los familiares porque queremos conocerlos ¿Sí? ¿Están ahí? Fuerte y cariñoso el aplauso también Porque la familia nos acompaña también La familia nos acompaña Claro que sí